¡Hola! Soy Lina. Estamos en un nuevo video y hoy les traigo Granny vs Baldi y Sonic con Mario. Es raro, pero quiero ver de qué trata este video, chicos. Así que si quieren más videos de este estilo, no olviden dejar muchos, muchos likes, a ver si llegamos a 20.000 likes para un nuevo video de este estilo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, que están esperando que estamos a punto de llegar a los 3.600.000 suscriptores. Así que si no están suscritos, suscríbanse ahora y también activen la campanita para recibir las notificaciones, ser los primeros en ver los videos que subo y no perderse ninguno, que si son los primeros en comentar, muchas veces doy corazoncitos. Y otra cosita, chicos, muy importante. En la descripción tienen el canal del creador de este video y el video original, por si quieren verlo original, digamos. Yo voy a traducirlo, voy a subtitularlo acá porque el video está en inglés. Así que, por favor, un aplauso en los comentarios y un like a este video. Ay, están y aplaudiendo. Y un like a este video porque tuve que subtitularlo. Así que ahora sí, vamos a ver de qué trata Granny vs Baldi y Sonic Challenge con Mario. A ver, empieza el video. Ok, básicamente tienen un presentador. Me encanta, pero dice como que Sonic y Baldi ya estuvieron en esto y tuvieron... y vamos a ver si pueden escaparse de Granny. Ok, no se pueden escapar por la puerta. Ay, pobrecito Baldi. Pobrecito. O sea, él solo estaba queriendo ayudar y bueno, se comió una trampa. A ver, es una animación en Minecraft, ¿no? Me olvidé de decirlo. A ver. Ok. Ok. Está en la cocina. Me encanta porque el señor está, el señor Baldi, está en una situación en la que está como súper complicado. Se puede morir, que no sé qué. Y dice, oh, me estoy muriendo de hambre. Vamos a comer. Es como un... ¿Qué? O sea, yo en ese momento estaría agarrada a la puerta golpeando, diciendo, por favor, libérenme. No estaría buscando comida. Pero bueno, encontró una herramienta. Igual está muy bien hecho, chicos. O sea... O sea... ¡No! Ya está, ya murió. Ya murió Baldi, o sea... Me encanta, pues Sonic sigue en la suya. Y fue como un... Arreglate. Y si te morís, problema tuyo. Uy. Da mucho miedo de esa abuela. Ok. Se está poniendo complicado esto. Ah, re, que era, Matrix. ¿Le va a golpear? La cortó. ¿Qué hay adentro? ¿Le pegó? Creo que sí que le dio, ¿no? Sí, le dio. ¿Le dio con el arco? Ok. ¿Y Baldi? Porque a todo esto... ¡Oh, pobrecito! ¡Ay, pobre! ¿Qué hace Slender ahí? El Ender no era parte del trato. ¿Qué onda? Ok. Encontró parte de la... Se lo llevó. ¡Cállate! No importa nada. ¿Pero está Slender por ahí? Están arreglando el auto para escaparse. Necesitan una... Es la que encontró... Lo que él encontró. Me da un poco de miedo, Baldi. Ok. Tienen todo lo que les falta. Es, obviamente, combustible para poder irse. Pero es como un... Me encanta cómo está hecho. Pero a la vez es como un... ¿Por qué está Slender ahí? ¿Y qué pasó con la abuela? Me pone nerviosa. Necesito saber qué pasó con Granny. Había un oso de Five Nights at Freddy's. Me encanta. Y me encanta porque es como el juego de Granny que tenés que ir resolviendo como pasos. Y ahí está la otra parte de la escopeta. ¡Oh, guau! ¡Habaste! ¡Déjame verlo! ¡Oh, genial! ¡Tienes la otra parte de todo! Bueno, si necesitas las cifras de shotgun, están ahí en la mesa. Ok. Y tienen municiones, así que pueden darle a la abuela. ¿Y si no te matan a Granny? ¡Nos nada bien! ¡Bien, calma, profesora! ¡Hey, niños! ¡No juegues con armas! ¡Porque te vas a perder! ¡Y eso no es bueno! Eh, ¿verdad? No hay que jugar con armas. Pero bueno. Está bueno el consejo en el medio del video. Ok. ¿Van a subir? No, no van a... ¡Ay! ¡Se movió! Se le mueven los ojos, o sea... ¡Arriñate vos! Me da miedo de que le haga algo a Sonic. El muñeco. Es la batería del auto. ¿Los está ayudando? O sea, ¿los estaba ayudando el oso? Me da miedo que vayan ahí, en serio. ¿No se fijaron si Granny seguía tirada o no? No. ¡Ay! Porque ella está despierta. ¡No! Ok. Me encanta porque... Vuela la bola. La voz da un miedo, chicos. ¡Ups! Ahora anda a salir de ahí. Se va a agarrar con la trampa. No. No la agarró. Menos mal. Ahí está la gasolina. ¿Cómo llegamos ahí? Creo que tengo una idea. ¡Stand back! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡No! ¡Le dio a Sonic! ¡Dale! ¡Uy! Baldi se enojó, ¿eh? Ya ahí. Hay que apurarse antes de que se... Antes de que se despierte. Porque se va a despertar seguro. ¡Está muy malo, ¿sabes eso? ¡Vamos, vamos a comprar ese gasolina! ¿Lo lograrán? Es que me pone nerviosa. Quiero saberlo. Tengo miedo de que la abuela aparezca y los mate en el momento justo que están por escaparse. Si fuera mi casa, tampoco lo sabría. Así que es como... Ok, me encanta que sea tan rapido igual, Sonic. ¿Por qué haces eso? O sea, sí. ¿Pero para qué la llamó a la araña? O sea, podría haber intentado ir callado. Y no haber despertado a la araña. Y ahora pueden abrir el garage y se pueden ir. ¡No, no, no! ¡Ah! La abuela se estaba acercando demasiado. ¡No! ¿Lo podrían escapar? Tengo miedo de que la abuela aparezca, chicos. ¡Uy! ¡Aplastaron a la abuela! ¿Se escaparon? ¡Se escaparon! ¡Lograron escaparse, chicos! ¡Ay! Bueno, toqué algo que no tenía que tocar. Quería tocar en pausa y toqué para el canal. Así que, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden dejar like para más reacciones de este estilo. Y eso. Así que también tienen mis otros canales en la descripción. Pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!